Quiste está peleando ya, estoy en garaje de San Antonio en Carolina porque tuve que traer el carro Antonio es el que es, el número está ahí en pantalla para que lo vea, mira, ahí está bregando Antonio saluda, tú tienes un montón de fanaticadas, mira, ese es Antonio, miren esos ojos unos ojos, unos ojos, pero una cosa, si la mujer me coge me va a matar mira, tiene que traer el carro aquí Antonio ven acá, no, ya que estás aquí conmigo si las personas traen el carro aquí, que realmente, cuáles son tus servicios? Se hace lavado de vehículos, se hace servicios de mecánica, cambio de aceite, mantenimiento, transmisiones, motores, tren delantero Eso de la transmisión es importante porque a mucha gente no le gusta como que trabajar transmisiones No Y lo más importante es que si te traen el carro, el carro sale de aquí limpiecito Corriendo nítido, limpio Y cuando yo me vaya, ¿quién me lo lava? Eric Así que señores, van a conocer a Eric, que es el que se lo lava a Nelson o a Titidro Si ya tú sabes, el número está en pantalla, Garaje San Antón Pregunta por el mecánico oficial de este que está aquí Antonio